Jimmy Paredes, encendiste la chispa en ese inning número 12 con una carrera remolcada más, por si no sabías, para otra vez tener liderato de la liga en carreras remolcadas. Pero esta vez, para conseguir esta victoria, iniciar ese rally de tres anotaciones. Las sensaciones primero de que viniste de la banca en ese turno tan importante para conseguir ese batazo. Sí, 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 fue un momento emocionante. Gracias a Dios pudimos hacer trabajo. Ese turno tuve encima del conteo y suñé dos picheos malos fuera de balance, pero tengo la de irnos arriba en tercera. Traté de ponerme un poco más corto y poner un buen swing para poder traer la carrera. No pensé en más nada que hacer un buen contacto para traer la carrera. Jimmy, ¿cuál ha sido la clave precisamente para traer tantas carreras este año? Era el número 19 en esta ocasión para tener el liderato de la liga en ese sentido. No, es como he dicho a veces que me han preguntado. Yo me he mantenido tratando de hacer un buen contacto con corredores en la base. Y no trato de hacer mucho, lo que trato de hacer es un buen contacto y que salga el resultado bueno. Jimmy, ya a partir de ahora quedan nueve partidos para terminar la temporada regular. Con esta victoria, empatamos en cuarto lugar con el I6 y nos mantienen la clasificación. ¿Qué necesitamos para llegar al round robin? Seguir trabajando, seguir jugando ese béisbol que estamos jugando fuerte, como el juego de hoy. No nos bajamos, no bajamos la cabeza, nos mantuvimos llenos de energía para venir para atrás y hacer esas tres carreras. Y eso nos ha levantado. Gracias a Dios, todo va a salir bien. Gracias Jimmy y disfruta esta noche. Gracias a ustedes, por eso estamos aquí. Gracias a ustedes.